Póquitos negros Cuando me miras, ojitos negros Tú lo adivinas, ojitos negros Te estoy pidiendo, esa mirada que me ilumina Hay ojitos negros Ay, te estoy pidiendo Ay, ojitos negros Ay, te estoy pidiendo Ojitos negros en la noche Como una estrella brillas para mí Eres la luz de mis mañanas Ojitos negros Tú me haces feliz Ojitos negros en mi vida Ojitos negros para mí Ay, ojitos negros Ay, ojitos negros Ay, ay, ay Como te trae paisano Ay, ojitos negros Ay, te estoy pidiendo Ay, ojitos negros Ay, te estoy pidiendo Ojitos negros en la noche Como una estrella brillas para mí Eres la luz de mis mañanas Ojitos negros Tú me haces feliz Ojitos negros en mi vida Ojitos negros Ojitos negros en la noche Ojitos negros en la noche Gracias.